...segura, cuando tengamos todo esto que parece que sea el estado ideal, acabamos de salir de la animalidad y del individuo. Esto es lo que hay que predicar en vistas al siglo XX, porque no se engañen. El día en que los 5.000 millones de habitantes de la Tierra seamos todos multimillonarios, acabaremos de salir de la individualidad, nada más. Y ahora nacerá el hombre, que veremos si nace, cuando, siendo los 5.000 millones multimillonarios todos, saldrá el hombre cuando uno de ellos diga, ¿y ahora qué hago yo que lo tengo todo asegurado? Ahí empieza. Pero el hombre es de tal categoría que si no sale del individuo comer y asegurarse, tener sus millones en un estado que te proteja y tal, es de tal categoría que si no sale de este punto y se pregunta, ¿y ahora que tengo yo las despensas llenas, qué hago con las despensas? Si no llega a este punto, no es humano. Y esa pregunta, ¿qué hago con las despensas?, tiene una respuesta que ya no es económica. Qué curioso, ¿verdad? ¿Qué hago yo con todo lo que tengo? La respuesta es, tengo que darlo. Más todavía. Al darlo, tengo que darme con lo que doy. Tengo que poner el corazón en lo que doy. Ahora, en ese momento, fíjense si estamos atrasados. Uno se pregunta, está claro, en un hombre que incluso considera que el Estado o la religión son útiles, yo creo en Dios si me reporta ventajas, que si no me interesa, y yo voto a Felipe González si me promete que, porque si no, no lo voto. Esto es un individuo. Yo creo que hay que evangelizar en seguridad y en seguridad. Esto no funciona. Es al revés exactamente. Tú das la impresión de ser persona, de ser hombre, cuando digas, ¿qué puedo hacer yo con lo que tengo y con lo que soy? ¿Qué puedo hacer con él? Esa pregunta es. Y yo creo que la respuesta es, darte. ¿Por ahí qué me darán si me doy? No. Si preguntas, vuelves al individuo. No preguntes. Darte. Oye, y si encima no me dan nada. Es que si te das para que te den, estás en comercio otra vez. No, no te dan nada. Y si encima me dan bofetadas, tú sigue dando. Esa es la piedra de todo. Tú das y encima se te ríen. Este te dan una bofetada y tú aguantas. Como es cobarde, encima debo aguantar la bofetada y que te llamen cobarde. Si después de llamarte cobarde das tú la bofetada, has vuelto al individuo a tú. El que te ha dado la bofetada es individuo. Ya lo ha dicho. Déjale en paz. Porque le vas a demostrar que también tú lo eres, individuo. Tú eres persona. Tú no te das. Y últimamente, si es verdad que el hombre, estamos hablando del hombre, lo que pasa es que hay por ahí revelación cristiana. Desde luego. Pero el hombre. Por eso viene usted que la promoción del hombre es la promoción del hombre. Y ya automáticamente se emboca en Dios. Porque Dios nos amó tanto que nos dio a su Hijo. Es el dar de Dios. Dios ama y da. Y su Hijo amó tanto al mundo que se entregó para la salvación de todos. O sea, Él se dio para la salvación. O sea que Dios cuando interviene es dándose. Toda la creación es Dios que se da. El día de Navidad es Dios que llega a nosotros dándose. El día de la pasión de Cristo es Dios que se entrega hasta la muerte y muerte de cruz. Dios se da. Donde hay Dios hay un darse. Es decir, donde hay un darse hay Dios. Luego un hombre que se da y se da y se da. No hace falta que se bautice. Ya es cristiano. Y un hombre que no se da y no se da y no se da. Ya se puede bautizar en el Cantábrico entero que no es cristiano. Qué curioso. ¿Te das cuenta? Dios no está bautizado. Dios. Porque será. Luego, no hay para qué bautizar. No hablo contra el autismo naturalmente. No hay para qué bautizar quiere decir que cuando un hombre, cuando un hombre vive en comercio y te dice, si tú me das, yo te doy. Después me voy a bautizar. Eso no es bautizable. Eso se puede bautizar. El hombre lo primero da y se da y al darse ya hace como Dios. Está en la dimensión de Dios. No le hace, no le falta bautismo. En cambio el hombre que no se da y se niega a darse hasta que el otro no le da a él también, este ya se puede bautizar que no es cristiano porque no está al lado de Dios, cuya vida y cuyo ser consiste en darse. Dios se da en horas sucesivas hasta el infinito. Nosotros somos un darse de Dios. Dios se nos da ahora a mí a través de ustedes y a ustedes a través de mí. Se nos da. Dios siempre se da. El sol de ahí fuera es Dios que se nos da. El infierno que se viene también es Dios que se nos da. La Navidad que viene es Dios que se nos da. Bueno, pues una vez que hemos visto que el individuo es chupar para atrás, devolvernos a la animalidad y hacemos alarde de individuo. Hemos alarde de individuo. Hay que enseñar, no, este egoísmo, esta individuación no te conduce a ninguna parte. Te conduce para atrás. Tú vienes de y vuelves a donde vienes. Esto está mal. Tú vienes de y vas para, vas hacia. Ir hacia es la persona. Y la persona, repito, que se logra en la medida en que se da. Y no hay que preguntar, ¿y qué recibiré a cambio? Porque es no entender la persona. Pero, acabo de decir, que la persona se hace en la medida en que se da para que quieres cobrar. Si en la medida en que te das, creas persona, ya has cobrado. ¿Tú has cobrado? Lo peor es cobrar. Cobrar es para ser el individuo. Una persona se logra dándose y el que se da para cobrar no se da, se da para cobrar, es decir, recibe. El que se da sin interés, da gratis, decía Cristo. Parecía tonto y en dos palabras lo decía todo, da gratis. Porque si das gratis, entonces crees a la persona, que es mejor. ¿Cuál que es el crecimiento? Tú das un beso y te dan mil millones porque te pagan bien. Pero eres individuo, no has crecido. Tú das un beso a un enemigo que te desgarra el alma y eso, pero tienes valentía, lo das. Y a lo mejor el enemigo encima te dice, tú eres un traidor, te pega una bofetada. Tú has crecido toneladas de personas. No te han pagado, mejor dicen, me han pagado con una bofetada. Pero has crecido en persona, te has enriquecido. Tú estás a kilómetros del animal ya, y estás muy cerca de eso. Esta es la evangelización que debemos hacer. Le sacaremos progreso en la segunda parte. Pero esta primera parte, considero que cada vez es más oportuno recordarlo. No hablamos de lo divino, o si quieren, todo lo que hablamos es de él. Hablamos del hombre. Este es el hombre, así de grande. Qué pena que lo hayamos empequeñecido tanto. Y que hoy se nos llene la boca diciendo, pues yo he dado, yo cobro, yo gano tanto, yo prometo que tanto. Son individualidades. Claro que son necesarias, somos individuos. Pero el individuo sigue siendo individuo y animal, y cerrado en sí mismo, y mirando para atrás. Como la mujer de lo, que se quedó en esta rueda de sal, individuo. Mirando para atrás, hasta que no damos el salto y decimos, bueno, y ahora lo que tengo. Yo que llevo chupando y mamando de la naturaleza durante 50 años. ¿Qué hago yo con la gordura que tengo dentro? Ahora nace la persona. Esa gordura es para darla, y para darla incansablemente. ¿Qué me dan a cambio? No seas individuo, no te dan nada a cambio. Quizá no te dan más que bocetadas a cambio. Pero recuerda que cuando tú das, el que recibe es individuo, pero tú eres persona. Cuando tú das, ya has cobrado. El que ganas, tú das un millón de pesetas. El que sale ganando no es el que lo recibe. Eres tú que lo has dado, porque has crecido en persona. Y la persona es definitiva, está del lado de Dios. Es el futuro de la humanidad, la persona. Luego, mientras el hombre haga las cosas por el sueldo y por la paga, que es indispensable porque somos individuos, lo digo. Pero, mientras haga las cosas por el sueldo y por la paga, no sale de la individuación. Cuando el hombre sea generoso y no somos de vez en cuando, pocas veces somos, pero no somos, y regalamos algo, esto no vale nada. Yo te lo doy porque te quiero pensar en la amistad, en el matrimonio. Hay que tener eso. Es decir, que para que seamos personas necesitamos a los demás. Porque, claro, si yo crezco dándome y no tengo a quien dar, estoy frito. Y así es fácil. Se sube la comunidad inmediata. Es decir, si ahora se murieran todos los humanos y quedara yo solo en el mundo, no puedo ser persona. Es decir, que si yo un día soy persona, se lo debo a ustedes. Y si ustedes lo son algún día, se lo debo a todos los que están aquí y a mí. Es decir, que cuando yo doy, encima de dar, debo dar las gracias de que me dejen dar, porque al dar, soy yo el que gano y crezco. Y el que recibe, pobre individuo, es un momento. La cosa no es tan fácil. Entonces, si yo doy un millón de pesetas, el que recibe el millón me hace el favor de recibir el millón y yo crezco. Sí, pero el Sagrado Individuo, tú has individuado al que recibe el millón. No, porque si el que recibe el millón, supongo que eres tú, el que recibe el millón, lo recibe, dándole al que da la posibilidad de crecer, ya le está dando al que da. No lo he dicho niña. Si yo no tuviera a quién dar, yo no puedo crecer. Si tú dejas que yo te dé, al recibir tú me das la posibilidad de crecer, con lo cual creces tú. El juego del amor es interminable. Luego, no, pero si yo recibo un millón, ya no crezco. Un momento. Si recibes un millón y dices, y al recibir este millón, yo de buena gana que doy a ti, que me das el millón, la posibilidad de crecer, entonces yo recibo el millón y encima crezco porque dejo crecer al otro que me da. Con lo cual el amor no termina nunca. Y como ven, ya se entreve a quien hace una sociedad no solo de bienestar, que es la sociedad del bienestar. Todos predican, ¿verdad? No estamos. Estar es el animal. Nace la sociedad del bien-ser. ¿Por qué apuntan los estados del mundo a la sociedad del bien-estar? Oye, los animales eructan y revueldan de bien que están. ¿Por qué creemos eso? La sociedad del bien-ser. Que seamos y que el ser pues eclosione y estalle en ondas sucesivas para el bien-ser de los demás. Vamos a descansar un rato. No, continuamos. Entramos en la segunda parte de la clase y de la explicación. Como ustedes han visto, se ve que Pedro ha notado que me distraigo de vez en cuando. Lo cual ciertamente es verdad. Pero sí que yo pediría a todo el mundo que seamos puntuales, no tanto por la distracción a la que uno está expuesto, cuanto por otra cosa un poco más profunda y psicológica. Y es que desde aquí se ven muchas cosas y veo que hay gente que no sigue las clases. Y no sigue significa no solamente que llega tarde, sino que llega tarde al curso. Es decir, que sin ciertas bases la forma de teología que estamos impartiendo no es inteligible. Más bien es herética. Herética no significa que sea mentirosa, sino que está fuera de sitio. Los herejes no son idiotas. Son profetas antes de tiempo. Eso es todo. Las cosas no son malas porque sean malas, sino porque están fuera de sitio. Un tornillo en un cambio de marcha es horrible. Y un tornillo es muy bueno. Y un tornillo está fuera de sitio. Bueno, pues digo que sí que procuren ser puntuales porque no es agradable ver que hay gente que se escandaliza de lo que estás diciendo. No es nada agradable. Aun cuando ya no hay inquisición siempre es un peligro que se... Por tanto, yo diría que sí. Esta misma parte segunda que vamos a hacer ahora brevemente sin la primera parte sería ininteligible. Si yo empezara diciendo ser cristiano no es nada más que ser hombre en profundidad. Esto suena muy mal, ¿verdad? Pero es la pura verdad. Suena mal si no se ha dicho la primera clase. Estaría fuera de sitio, sencillamente. Esta segunda parte es mucho más fácil de entender. Repito, y ahora sí lo afirmo de verdad, que ser hombre no es más que cumplir el plan y proyecto que Dios tiene de cada uno. Esto es más cristiano. Pero de cada uno como hombre. Es decir, yo para ser cristiano no salgo de mí ni crezco por encima de mí. Ser cristiano me compromete seriamente a ser yo, nada más. De forma que yo pueda ir por la vida diciendo yo no soy yo, pero quiero serlo. Ese es un cristiano. El que diga yo soy yo, este es un muerto. Los muertos ya son, nosotros no. Es una mentira. El que dice yo ya soy tiene las estructuras pues, yo que sé, herrumbradas, fosilizadas, ya no puede crecer. Esto no se da. Es un orgulloso. Yo soy yo, no se puede decir. Y yo no quiero ser yo, pues es un individuo. Ahora, yo no soy yo, pero lo quiero ser, este es un cristiano. El cristiano es un hombre en camino. La iglesia es peregrina, decía el concilio. Es decir, ser cristiano es caminar, sencillamente caminar, nada más. Caminar desde el individuo a la persona. Y la persona se hace, ya lo dije, meta-económicamente, más allá de toda economía, se hace dándose, y dándose incansablemente, interminablemente. Y ahora, ¿qué nace cuando una persona se da? Bueno, en la persona nace el cristiano. El individuo no es cristiano, el individuo es profecía del cristiano. Los animales no son cristianos, pero son profecía del cristianismo, como las piedras. Y el hombre puramente individuo, si existe, es un profeta del cristianismo, pero no más. El cristiano empieza cuando el individuo se rompe y se abre y empieza a soltar su ser hacia los demás. Y ahora viene la pregunta de la segunda parte, pero ¿y por qué me tengo yo que dar a los demás? Pues sencillamente porque los demás no serán sin ti. Ven como no hay economía, hay altruismo. Yo me doy a los demás porque los demás no serán sin mí. O forma de orgullo, no, porque los demás invertidos también eres tú. Yo no soy sin los demás. Si los demás no se me dan, yo no seré y los demás no serán si yo no me les doy. Entonces, hay una interacción, lo cual es la riqueza de la personalidad. Cuando la persona eclosiona, digamos que es una apertura que estaría en un individuo, la persona es un camino, puesto que nunca la logramos hasta el final si la logramos, esta sería la fórmula de la personalidad. Individuo abierto hacia. Bueno, pues esto sucede para cualquiera. Este soy yo, pero este eres tú, es igual que yo, tú caminas también hacia la personalidad. Bien, y esta apertura, ¿a qué es? Claro, yo soy individuo abierto a la persona, pero la persona se hace dándome, es decir, que yo crezco en la vida en que me doy, pero a ti aún igual, y por tanto tú creces en la vida en que te me das. Hay un intercambio de personalidad que hace crecer la personalidad. Dicho más, íntimamente y más cristianamente, todos ustedes son lo que a mí me falta de mí y yo soy para todos ustedes, yo y todos los demás menos usted, yo soy para todos ustedes lo que a ustedes les falta para ser sí mismos. pero ninguno de ustedes será sin mí y yo no seré sin ninguno de ustedes. Nace la comunidad. Ahí está lo grande de lo humano. Esto es lo definitivo de lo humano. Es decir, que cuando una persona se haya logrado, yo digo la personalidad es Dios, por tanto solamente, esto es el infinito ya, la apertura de las divergentes al infinito, uno solamente logra su ser en lo infinito que es Dios. El día que logremos estar en Dios, o ser en Dios mejor, es decir, que nuestro ángulo esté totalmente abierto al infinito, ese día si podemos mirar para atrás que podremos y mirarnos el ombligo cada uno como un artizo, vamos a ver, ahora yo ya soy yo. Te miras el ombligo y dices, toma, yo soy yo, pero esta zona de aquí es de Pepe Pérez, este es de Juan Rodríguez, este es de mi padre, este es de mi abuelo. O sea, que vas a ver que tú eres un mosaico único, no hay nadie más igual que tú, pero construido gracias al ser de todos los demás que han colaborado en ti. Con lo cual, la felicidad eterna no puede ser nunca solitaria, porque no estarías construido, la felicidad es de construcción. es decir, que si esta vida es la preparación de la otra vida o la profecía de la otra vida, la otra vida se construye, el mosaico de la otra vida de cada uno de nosotros se compone gracias a la intervención de todas las personalidades que meten en nosotros su propio ser. Y por tanto, el ser del vecino no será nunca completo en la eternidad si él no se deja o yo no quiero construirle la zona que él tiene de mí o yo no dejo que él construya en mí la zona que yo tengo de él. Ya dije otro año que esto lo dijo San Mateo de una forma increíble, hace dos mil años, vean otra vez el capítulo 25 de San Mateo, el juicio final, el juicio final, que no existe, San Mateo se ría carcajadas del juicio final, pero una cosa tiene importante y es que cuando estés en el juicio final dice San Mateo que el juez pondrá uno sobre la derecha y otro sobre la izquierda, los de la derecha son los que se salvan como siempre y los de la izquierda son los malditos como siempre. Hay ciertas cosas que son muy claras, la izquierda se condena y la derecha se salva, no tiene vuelta de hoja, encima está en la revelación para aquellos que lo digan. Pero se ve que los de la derecha como siempre no están muy enterados, a ver que no se lo esperan, no están muy enterados y cuando se vean salvados los de la derecha dirán Señor, pero ¿cómo diciendo? ¿pero de dónde nos viene a nosotros? Los de la izquierda que también son cortinos pero ya se sabía, pero Señor, si nosotros, ya lo de la derecha. Y Jesús tiene que explicar y decir lo que hicisteis con cualquiera de mis pequeños a mí me lo hicisteis y lo que negasteis a cualquiera de mis pequeños a mí me lo negasteis. Es decir, todo lo que niegas a cualquier pequeño, a cualquier hombre, se lo niegas a Dios. Fíjate qué barbaridad. Es decir, todo lo que niegas a lo temporal lo recortas del infinito. Te das cuenta. Tú tienes un hijo que necesita un cuarto de hora de tu tiempo y no encuentras el tiempo. Has de ver la televisión y ver la prensa del día no tienes un cuarto de la par de tu niño. Pues ese cuarto de hora que le quitas a tu niño que es temporal, es hijo del tiempo, lo quitas a la eternidad. Fíjate, lo que a los pequeños hicisteis a mí me lo hicisteis y el mí ese es Dios. Fíjate cómo se construye la eternidad a través de la terrenalidad y lo que negasteis a los pequeños a mí me lo negasteis. Es decir, que cualquier cuadrito que pongas aquí proyectado es el infinito. No sé si de pequeña, cinco minutos, ¿qué tiene que ver? Oye, cinco minutos para allá son millones de kilómetros, eh. Cuidado con el infinito. Lo que haces a mis pequeños a mí, al infinito lo haces. Y luego hay una consideración, es decir, que si yo me salvo es por lo que he dado a los pequeños y si yo me condeno es por lo que he negado a los pequeños. Hagamos una consideración que es la que estamos sacando. Entonces vamos a ver, supón que tú estás a la derecha el día del juicio y que te salvas. Gracias a que te salvas a lo que has dado. ¿No te lo dicen? Lo que disteis a mis pequeños a mí me lo disteis. Tú te salvas gracias a lo que has dado. Es decir, gracias a lo que no tienes. Uy, primera consideración. A ver, o sea que yo me salvo gracias a lo que no llevo. Exacto. Tú te presentas a la eternidad con un buen pan debajo del sobaco y cuando Cristo te diga ¿No vas con ese pan? Pues Señor, yo para asegurarme pues vengo con un pan por si esto es un poco largo y Cristo te dice pues yo te condeno hijo mío porque ese pan debías haberlo dado. Lo que no has dado te condena. Es decir, todo lo que llevemos con nosotros en la aduana nos lo van a quitar. Y entonces ¿Qué es lo que pasa? Lo que no llevamos. ¿Y qué es lo que no llevamos? Lo que hemos dado. Lo que disteis. Nos damos cuenta. Es decir, que en el cielo pasamos por lo que no tenemos. Por lo que no tenemos porque lo hemos dado. Y ahora viene lo bonito todavía. Y el vecino, este Pepe Pérez que tengo al lado ¿Qué pasa tan pancho? Gracias a ¿Qué pasa? Pues también gracias a lo que ha dado. Pero no miramos los dos. Pepe Pérez ni mira a mí y no mira a Pepe Pérez. Claro. Pepe pasa gracias a lo que me ha dado. Y yo paso gracias a lo que le he dado. Volvamos al revés de la consideración. Entonces, Pepe Pérez pasa gracias a lo que tiene de mí. Y yo paso gracias a lo que tengo de Pepe Pérez. Hay que pasarse los paquetes como los extrapedistas. Pasarse los paquetes. ¡Qué curioso! O sea, lo que yo tengo de mí y que yo llevo me estorba. Lo que yo tengo de mí y lo tengo puesto en Pepe Pérez, Pepe Pérez lo pasa por mí. Eso se salva. Con lo cual, digo que en la eternidad será un gozo porque verás a uno que se muere de felicidad. Y lo miras bien y dices, date, y eso es mío. Con lo cual, veré el tío en fiesta y media fiesta es tuya. Eso es la eternidad. Eso es mío. Sí, señor. El otro se salvó gracias a lo que yo le di. Y yo me salvo gracias a lo que el otro me ha dado. Por eso somos mendigos en esta vida. Esto es fundamental que lo entendamos. Y digo que esta es la última parte que es la Navidad. Cuando San Mateo y San Lucas nos cuentan la Navidad, son dos solamente, dos evangelistas que cuentan la Navidad, San Mateo y San Lucas los demás no la cuentan, ponen mucho cuidado en una cosa fundamental, una cosa que es doble y que diré enseguida. Primero, que Dios nació niño. Pudo nacer de 40 años, no lo duden. Más bien deberían haberlo dicho porque los dioses que caían del cielo en Roma y en Grecia caían mayores todos. Y ese Dios nuestro que cae del cielo con un método meteorito viene encima cagoncillo. Eso atreve. Fíjense que Dios viene a la Tierra para, se lo he dicho al principio, ¿para qué vino Cristo? Para poner la chimenea, no, no hay chimeneas. Para decirles, para decirnos quiénes somos. ¿Verdad que sí? Ser cristiano es ser humano hasta el cogollo en profundidad. Cristo viene para decirnos quiénes somos. Y no os lo dice no de palabra, no de decir tú eres, no, no, no. La palabra de Cristo es mucha palabra pero vendrá después. La encarnación de Cristo es la primera palabra. Cristo es el Verbum Dei. Cristo es la palabra de Dios. Es, no dice la palabra de Dios, es la palabra. Luego, toda su vida es palabra, es predicación. bueno, bueno, pues Cristo viene niño, como Cristo viene para decirnos quiénes somos y nos lo dice siéndolo, míralo, míralo que es, un niño, somos niños. El que no sea niño no es humano, Cristo lo dirá más tarde de otra manera, ¿eh? Si no os hacéis como niño no entraréis, ¿lo ves? Eso es fundamental y que es un niño. Un niño primero es el que lo necesita todo. ¿Ves la persona? Yo quiero ser persona y ¿cómo haré? Pues sabiendo que tú necesitas de mí y te doy lo mío, pero también sabiendo que yo necesito de ti y te doy la posibilidad de crecer tú, dándoteme tú a mí. Fundamental. Así que, Jesús nace niño y con ello ya predica, el hombre es un eterno niño. El niño que hemos sido o que somos hay que conservarlo vivo toda la vida. Cuando nos muramos, si no morimos con arrugas en el alma, no entramos. En el cielo no hay ni un solo viejo. Ni un solo viejo. Hay que hacerse niños y ser niño significa muchas cosas. La primera la que acabo de decir, venir como una inmensa necesidad. Este niño necesita comer, por eso tiene a su madre. Se han dado cuenta otra vez de una idea muy bonita y es que San Lucas cuando Cristo ha nacido dice que apareció un ángel a los pastores y les dijo se ha nacido en Belén el Mesías y tenéis que ir a adorarlo. Yo os daré una señal. ¿Qué señal les da? Bueno, pues encontraréis yo que sé un hombre con corona sentado en el trono si es el rey de Israel y el Mesías. Os doy una señal. Encontraréis al niño con su madre. Niño solo no es señal. Madre sola no es señal. Un niño con su madre. Dos. Plus, personalidad enseguida. Si el niño viniera gordo y ya sano hubiese un niño rollizo. Eso es un individuo. ¿No? Aparece el hombre ideal que es Cristo hombre y Dios a la vez y aparece como un hombre. Qué curiosidad. Cuando Dios se mete en el hombre ha nacido un hombre. Y hoy estamos al revés. Todos somos infalibles lo sabemos todo. Estaba previsto. Lo podemos remediar. Aquí está el hombre. Un hombre vacío. Dios no está. Cuando Dios se mete en un hombre aparece un niño siempre. Ingenuo. Ingenuo. Lleno de necesidades. Confiado. Sonriente. Sin callos en el alma. Sin arrugas en la existencia. Capaz de jugar siempre sin cansarse jamás. Como hacen los niños. Primero, por tanto, os doy una señal. Un niño con su madre. Lo de la madre ya lo tengo explicado y habría que recordarlo más. Sobre todo para las señoras si se dedican a catequesis. Por si acaso recomiendo un librino así de pequeño. Mulieris dignitatem del Papa Juan Pablo II. Si el Papa se muere ya no hará nada y aunque no se muera no hará nada mejor que esto. Mulieris dignitatem. No parece del Papa. No lo parece porque el Papa sobre todo en el tema de la mujer del cura va muy lejos. Pero pero en el tema de la mujer aquí ha aceptado toda la antropología actual y la ha metido en la dignidad de la mujer. Esta carta no es encíclica a las mujeres del mundo. Justamente como si como si San Lucas hace dos mil años hubiese previsto esto ya les da a los pastores la señal. Un niño señal que ahí está Dios repito si hubiese dicho encontraréis un hombre de treinta años no sería Dios. Un niño con su madre y dice el Papa donde está Dios siempre hay una mujer. Entérense las señoras. Dios pudo llover del cielo quiso venir por María. Donde está Dios hay una mujer. es decir donde Dios aparece al lado está una mujer. Traduzcamos la transmisora del sentimiento de religiosidad es la mujer. Es la madre la que transmite el patrimonio y la riqueza humana y la ternura de la presencia de Dios. Donde no hay mujer nace el ateísmo. Saquen consecuencias. El mundo de hoy es ateo porque faltan mujeres. Lo siento. Culpa de las mujeres claro que la culpa de las mujeres no es de las mujeres es de los hombres. Los varones han arrinconado tanto a la mujer y la mujer se lo ha creído tanto que se ha quedado tan lejos que ahora la generación nuestra no cree en Dios. No creer en Dios es ausencia de lo femenino. Así que la mujer que sepa su papel. Ya la antropología había dicho el Papa casi lo ha aceptado había dicho antes el hombre transmite la previsión la organización la mujer es la despensa el semillero de lo humano. Es decir que la experiencia de dos millones de años de humanidad está en nuestra madre la heredamos por nuestra madre. Por tanto si un hombre por un imposible naciera de un hombre este hombre que naciera de un hombre empezaría la historia humana sería Adán un poco más. En cambio un hombre que naciera de sola su madre por un imposible sin padre este sería un hombre completamente normal porque heredaría de su madre toda la experiencia humana. La antropología lo dice pero será el caso ahora estamos en Navidad Cristo es un hombre que ha venido solo de una mujer no tiene padre Cristo y sin embargo es el hombre más perfecto. Se dan cuenta las mujeres de lo que esto significa uno puede no tener padre no aludo a nada porque hay muchos que no tienen uno puede no tener padre no tener padre y no pierde nada uno que no tenga madre está expuesto a todo un hombre sin madre está desamparado ante la vida no tiene manera de componer el rompecabezas no tiene religión ¿está claro? así que las mujeres a tomarlo en serio es decir que si la catequesis humana se hace a fondo estará en manos de mujeres profundamente ya que he hablado del Papa quiero añadir entre paréntesis el hermoso detalle Cristo que es Dios parece que vino a la tierra con un mensaje de su padre diciéndole tú tú eres Dios pero como eres hombre también y como hombre eres varón eres masculino tú irás por la vida con toda tu potencia divina pero en cada momento de la vida cuando sea el punto maduro es decir en el momento preciso en que debas tomar una decisión eso significa orientarse en la vida ¿verdad? cuando estés ante cuatro posibilidades una mujer te dirá qué camino es el bueno fíjense ejemplos primero ya la venida de Dios Cristo que nace nace de una mujer segundo crece y claro Cristo tiene una misión pero han pasado treinta años y no ha hecho nada un buen día están unas bodas con unos discípulos que empiezan ya con él y su madre y en la boda la boda de Cana falta vino María que se entera María es lo femenino su madre dice que no tienen vino y Jesús muy seguro muy hombre dice no es mi hora mujer como si dentro del reloj sonara y Dios le dijera no es tu hora pero cuando sea tu hora una mujer te lo dirá y María como si no cogiera la palabra dice llena las tinajas se llenaron se hizo el milagro y fue el primer milagro de Cristo y creció la fe de sus discípulos en él quien le dijo que era la hora de empezar a hacer milagros la mujer Cristo iba por la vida con la orden de su padre ya te dirán una mujer cuando es la hora de empezar los milagros segundo punto Cristo venía para practicar a Israel era el mesías de Israel pero su mensaje va para todos los hombres y como si su padre le hubiese dicho en el cielo cuando sea la hora de que pases tu mensaje de Israel a los paganos te lo dirán y será una mujer un buen día traspasa Jesús la frontera la peligrosa frontera de hoy hacia Siria se encuentra en territorio fenicio y va por detrás una mujer fenicia una pagana una paganaza y le dice señor que tengo una niña con un demonio puesto está muy mal y Jesús chulo que es sigue señor que mi hija está muy mal que lo paso muy mal y Jesús ni se entera tercera vez señor que tengo una hija con un demonio que lo paso muy mal los discípulos ya se molestaron señor mira atiéndela de una vez que está molestando esta mujer atiéndela y Jesús la atiende ya lo creo y le dice así mujer yo he sido enviado a pasar mi mensaje a Israel y no es justo quitar el pan de los hijos para echárselo a los perros que piropo verdad perra la llamó perra que piropo verdad pero era una prueba una prueba la mujer recoge la pelota al vuelo fíjate si era lista la fenicia y dice es verdad señor con mucha humildad y ya soto voz dice si es verdad señor si pero también los perritos comen las migajas que caen de la mesa de los hijos Jesús se la mira y dice tate es la hora mujer que se cure tu hija y de aquel momento el mensaje pasó de Israel a los paganos quien se lo había dicho la mujer otro día está Jesús en el rocal del pozo de Jacob y se le presenta la samaritana esta si sabía mucho tenía siete maridos que ya es récord y conocía bien la vida llega Jesús y justamente para entablar el diálogo le pide de beber en el rocal del pozo y la mujer dice pero que poco me pides de beber si tú eres judío claro con el de acento galileo se notaba tú eres judío soy samaritano ¿por qué me hablas? bueno Cristo ya la enrolla como se dice bien enrolladita y al final la mujer que digo que tenía muchos años corridos olió y dice tú eres profeta claro esta mujer no se deja engañar fácilmente tú eres profeta te voy a hacer una pregunta ¿dónde se adora Dios? en el templo de Jerusalén como decís los judíos o en Garicim la montaña sagrada de nosotros los samaritanos alá respóndeme ¿dónde está Dios? otra vez Cristo escucha por dentro cuando sea la hora de anunciar que ha llegado una etapa nueva de la revelación y decir que Dios no habita en templos ni en montañas sino en el corazón del hombre una mujer y pecadora te lo dirá ¿dónde se adora Dios? y Jesús ahora es mi momento y guiado por la mujer suelta lo que empieza el cristianismo la barbaridad del siglo mujer a Dios no se le adora ni en el templo quiten ya las catedrales y parroquias ya a Dios no se le adora ni en el templo ni en la montaña los adoradores de verdad adoran a Dios en su corazón ha interiorizado la religión el que para encontrar a Dios necesita ir a la iglesia mal cristiano es a Dios se le adora en el corazón este anuncio de decir que había pasado la época de los templos y que el adorador de verdad lleva a Dios cantando en su corazón lo sacó una mala mujer la samaritana de la boca de Cristo es decir esta mujer indicó a Cristo es decir que en cada resolución de etapa significativa de la vida de Cristo una mujer hay que poner más me faltan ocho o nueve casos que cuenta el Papa todavía leanlos está en cada momento de una etapa definitiva de la vida de Cristo está una mujer lo femenino indicándole cuál es el camino justo y el momento justo repito por tanto que la catequesis del futuro es la mujer la que tiene que llevar las riendas lo femenino es portador de Dios es la visión sintética del sentido de la vida del hombre una cultura como la nuestra que es varonil o machista tiene el peligro de que ordena muy bien las cosas pero pierde de vista la síntesis lo femenino aporta la síntesis la visión religiosa es femenina así que hemos hablado de Belén o del nacimiento y termino con el hombre como ven crece por dentro en el corazón del hombre está Dios luego todo aquello que es eclosión del hombre es un crecimiento de Dios este crecimiento va presidido por la mujer y dice San Lucas a los pastores encontraréis al niño y a la mujer ya ven ustedes la mujer ya la dejamos y el niño este niño digo que es la definición del hombre Cristo es el hombre verdadero porque es el Dios verdadero este Cristo que es hombre verdadero es un niño perfecto todo hombre es un niño lleno de necesidades y añade San Lucas y su madre con esto termino ya la clase para el futuro catequista y su madre una vez que nació lo envuelve en pañales y lo recostó en un pesebre lo cual no honra a María Santísima ¿verdad? bueno ya hemos visto que orientó a Cristo lo trajo a la vida y encima en Caná le hizo empezar el camino de los milagros y ahora se equivocó María Santísima porque si fue María Santísima y sabía que iba a tener el niño en su viaje a Belén no tomó más que unos pañales y un poco de algodón o una mantita como que era poco previsora y encima luego lo pone en un pesebre pero no tenía un malcapazo para llevar y recostar al niño esta mujer sabía por donde iba claro como la niña tenía 14 o 15 años que era la edad de las israelitas para casarse tenía poca experiencia encima era el primogénito fíjate no esta adrede esto es una categesis de San Lucas en primer lugar cuando un hombre nace donde nace un hombre todos nacemos estamos caminando quiere decir que en cada etapa nacemos donde nace un hombre nace niño lleno de ilusiones lleno de necesidades y lleno de futuro siempre aunque sean 90 años niño y segundo y lo más que se le pone son unos pañales no os preocupéis de lo que os vais a vestir dice Jesús en San Mateo unos pañales es decir por mucho que te envuelvas envuelto en 4 mil millones de dólares estás en pañales guapo si te pudieras poner de vestido la bola del mundo estarías en pañales si lograras ser propietario de dos galaxias una en cada bolsillo estarías en pañales ¿te enteras? el hombre es más grande que todo aquello que le puede envolver fíjate que lección fíjate que la del pontín de San Lucas le envolvió en pañales es lo que toca un hombre es un niño pero por niño que sea el universo que le envuelve es pequeño no le tapa no le tapa entérate bien de tu grandeza y segundo y le ponen un pesebre la personalidad María parecía tonta ¿verdad? en un capazo es un capazo le ponen un pesebre cuando la ha colocado como diciendo no tenéis hambre permite y come no dirá Jesús yo soy el pan de la vida y el que come de este pan vivirá para siempre pues María parecía tonta profetiza apenas le nace el niño no se lo pone en el regazo entiendo es para mí es una gran persona María Santísima a los 14 años lo que le ha nacido ella sabe perfectamente que no es para ella es para la humanidad y lo pone en el comedero de la humanidad en el pesebre venid y come esa es la persona hemos definido al hombre es niño siempre el hombre lleno de necesidades todos los demás son lo que me falta a mí segundo vive en pañales por mucho que tenga siempre es mucho más lo que es aunque llegaras a ser dueño del mundo César Augusto de los tiempos de Jesús es más pequeño que Jesús el poder del mundo entero te puede tapar algo el ombliguito mucho más no tapa son pañales todo el hombre es más grande que todo el universo y tercer punto y el hombre cuando sabe que es niño y más grande que el universo se coloca él mismo en un pesebre diciendo como yo sé que soy lo que os falta a vosotros y vosotros porque me falta a mí estoy en el comedero para que me comáis y no pregunta ¿y cuánto me vais a pagar por comer? eso ya no porque esto ya es individuo se puede retratar mejor el hombre de verdad ven como el cristianismo no añade nada pero descubre el hombre es niño el hombre es más grande que toda ropa que le puedas poner y el hombre siempre es algo que los demás desean y deben comer bueno con esto alusión a la navidad queridos amigos y hermanos yo les deseo unas felices navidades de hombre de pañales y de pesebre y un feliz año nuevo en el cual podamos caminar todos desde desde lo que somos como individuos a lo que todavía no somos como personas pero que este caminar nos reúna en comunidad porque como he dicho todos ustedes son lo que me falta a mí ya ven lo mucho que me falta y yo soy lo que les falta a ustedes ya ven lo poco que les falta espero que las alegrías de la navidad sean no solamente exteriores como hacemos mucho ¿verdad? hacemos navidades de consumo yo diría navidades no navideñas porque la navidad son bombillas en las calles mucha comida mucho turrón mucho champán y si esto es sintonía o síntoma de una fiesta interior funciona bien ahora si la navidad es esto de ahí fuera no es navidad la navidad es el corazón del hombre que hace que el hombre se entere y cante porque es un niño porque está en pañales y porque está para ser comido por la humanidad así sí la fiesta y las bombillas y las campanas y el champán se destapan y brillan todas en el interior del hombre que es más grande que el templo y que la montana ¿quieren que discutamos alguno de estos puntos? hay oposición qué pena en el esquema que detalla el individuo persona hay una condición no sé si llaman las mismas para que el individuo empiece a sobrevivir entonces una vez que sobrevive tiene la libertad la libertad de elegir de quedarse el individuo o de elegir el camino hacia la persona por lo cual pues todos los medios pueda llamarlo así o los recursos que se le pongan al individuo para facilitarle esta sobrevivencia creo que son positivos si sin duda con lo cual pues no es que sea yo un defensor del estado del bienestar pero el bienestar pues diría yo que es una una condición quizás es mucho decirla que es necesaria si si no no es es indispensable de ahí arranca por ejemplo el digo yo la teología de la liberación por ejemplo ahora ¿dónde desemboca esto? no es una actitud el hombre es tan grande que la sociedad del bienestar que debemos procurar todos y que algún día supongo que llegará el hombre es tan grande que la sociedad del bienestar la decide el hombre en el sentido que él es la dimensión de las cosas lo digo más rápido si yo proclamo y prometo una sociedad de bienestar y digo y cuando la tengamos seremos felices no soy humano estoy encantado si yo proclamo una sociedad de bienestar y digo y cuando estemos todos bien empezaremos a caminar juntos ahora no hay que ir contra el bienestar yo he protestado contra los anuncios del bienestar como meta de la vida humana y como prometiendo que el día que tengamos bienestar seremos bien lo cual nos espera ahora que oye es como si le dices bueno pues como yo quiero ser persona mato al individuo ya no puede ser persona lo que sos el punto de partida de la persona es el individuo y como yo siempre soy individuo también por debajo de la persona he de seguir comiendo el que da si dice bueno pues ya a partir de ahora me dedico a dar y ya no recibo nada este se muere si ya no recibe ni el aire que respira en un minuto se nos muere por lo tanto hay que alimentar el individuo por debajo de la persona pero no parar ahí esta especie de bienestar sino que la vez que tengo el que el virus ¿quién se muere? ¿qué es lo que está en un minuto? ¿qué es lo que está Gracias por ver el video.